¡Loco y vámonos con música! ¡Loco y vámonos con música! ¡Loco y vámonos con música! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabe 60! ¡G cuc pupug! ¡Groño yo paso! ¡Sento pero loca! ¡Siento lo bajo! ¡Groño yo paso! ¡ quizzes zijn YOUR B exports! ¡Senla one bookst poner pulos! ¡Listere correcta! ¡Sgt con dos ando! ¡Y supers estanden!! 3 4 4 4 4 4 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Quieta, lo pongo! ¡ şurada! Deja, teca, 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 pujo, pujo 2, 3, 4, 5, 7, 10 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 3, 5, 6, 7, 10 2, 5, 6, 7, 10 3, 6, 7, 10 4, 6, 8, 10 3, 6, 7, 10 La Junta Directiva 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 29 de agosto, ese éramos amigos de Santa Ana Soy, soy el gigante de hielo Soy, soy el gigante de verdad Soy un gigante de verdad Soy un gigante de venezuela Soy un gigante de verdad Soy un gigante de verdad La primera vez será, su felicidad, su felicidad, su felicidad, su felicidad, su felicidad, su felicidad. La primera vez será, su felicidad, su felicidad, su felicidad, su felicidad, su felicidad, su felicidad. La primera vez será, su felicidad, su felicidad, su felicidad, su felicidad, su felicidad. La primera vez será, su felicidad, su felicidad, su felicidad, su felicidad. La primera vez será, su felicidad, su felicidad, su felicidad. La primera vez será, su felicidad, su felicidad, su felicidad. La primera vez será, su felicidad, su felicidad, su felicidad. Para rosadita también Saludos a la gente de Nueva Candelaria Ayer salimos hace 3, 3 de febrero ya lo vemos Y yo de la Candelaria, al famoso Pelón Ahí va Pony, Pony Taras, su tierra Y al famoso Pelón, pero bien peinado Héctor, Héctor el Pelón Cabeza de Pelón Cabeza de Coco No lo saben para hacer fleques La perecita que ya va a llegar Repárate Morena, vamos a aparecer La perecita que le coñadar Con ese pelleíto que le va a gustar No lo saben para hacer fleques Música Vamos a continuar por acá, comparten la música, saludos para Héctor El Filó La gente que está bailando nos queremos ver con la mano arriba señores, con la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba, 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 arriba la mano arriba A los que bailan la última noche acá en Chulayaco, José Dango A los que bailan murió chicorrodense Bienvenidos amigos, camión chicorrodense Ya estamos el 16 de septiembre Todos en mitad, todos en mitad Cuando yo me muera Quiero que me ponen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que diste el vino Cuando vaya pasando ponga música bien fuerte De la que a mí me gozaba Quiero que te escuche música todo el pueblo Si usted tiene algún dragón Diga saludos a tu mano Quiero que grite fuerte ese brinde el botín Y el caravano atrás de mí Me siga en su carro Es mi caravano La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carros Son al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Me siguen a llorarme Y eso no puedo invitarles Soy tu sangre de su sangre Yo quisiera veros tus fotos Me siguen a mi lado La vida de regresar Mejor quiero que me cantes Hasta que me hagan el esposo Yo aquí en la caravana Despacito que se vayan Y en la vuelta todo el pueblo Canta verdad ya no puedo Mi presencia aquí que siga Y le sigan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se ponga en decre Pues ya no va a poder ver bien Se acabó su pesadilla Yo también yo con los contras muy valientes Con las damas en vicentes Y muy asustos por el ser Al fin no la gloria no sé dónde yo miré Yo lo único que sé Y en fin no quise ser Un muchacho muy alegre Y esto todo es justo Con el interfeo ¿Qué tiene que ser? Esta es la canción Y en la composición ¡Eso, palito! 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 Me carguen mi corazón Desde lejitas de la fuerza Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido En la banda yo estoy con sus armas De pilarme con descargas Y hasta que se queme el parque Me poneré en mis manos Dos litros de mezcal Por si ustedes ya se van Llegué en la fiesta yo aparte Sé que el cuerpo no va el entero Si quiero pedirles A todos mis amigos Cuando andan los amanecidos Vengan a pinchar conmigo Pues aún después de vuelto Quiero seguir en el seto Si no es con Pablo es con Pedro Y les dije que mi pueblo Fui por mucho muy querido Así por el amigo Con las costas de valiente Con las armas de Vicente Y muy astuto por las leyes Alevionó la gloria No sé dónde yo miré Soy lo único que sé Yo muy como quise ser Fue un muchacho muy alegre El aplauso señores fuerte Los aplausos para ustedes Para comenzar entonces Con fuerza, fuerza total Por donde vayas iré Por donde vayas iré Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo De la fe del cielo Abrazo de puerete El tremor de buena suerte Prefiero morir junto a ti Al no veré Al no veré Al no veré Si te pasaностью Va a aprovechar Yo por donde vayas iré Como quise ser Al no veré ¿Tienes букato del cuello A no ver el té Si te yo no soy el mismo Quieres y creeros Verás por el dedo A no ver el té Y creeros de ventas del té Te quiero morir junto a ti A no ver el té Estamos compreciendo los amigos de la Junta Electiva A la señora Presidente con mucho cariño A la vicepresidente, a todos Si tú te fueras feliz Te juro Que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar No de imaginar Estar sin ti A veces quisiera A veces que tú me amas igual Tienes que temer este mal Para borrar el celo A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor De la calucción y el amor Que siento por ti Toma Toma mi corazón Y guárdame de tuyo Cúbrelo de las soberbias Y el orgullo Cuídalo cuando puedas Pues en él Mi vida lleva Inmordal Inmordal A veces que lloras A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Si tú te fueras de mí No sé qué sería Que me iba a existir Saludos ahí para mi amigo Chirigüiri Zayayán Patachaxan Grisó Saludos también para Manuela Guarchac Para Isaias Cortés Osorio Saludos ahí para Olga Mejías Allá en la Unión Americana A través de Profesorio Torres Abrazadito Adiós y rubia Te cuenta Como que no cae Existió El fuego Que alguna vez Nos costó Ya lo vienes Lo que le caso Ya no, ya no, lo siento, ya tocaré tanto hoy Pues ya nunca la brillo, esto terminó Pues ya ni como amigo, ya sé, soy yo Los que sufren contigo me han equilado Y el hombre prometido decirle adiós Ya no mientas, no tiene caso, ya no, lo siento Ya no, ya no, lo siento, ya no, lo siento Y el hombre prometido decirle adiós Ya no, lo siento, ya no, lo siento Y el hombre prometido decirle adiós Arriba los que están bailando esta noche Arriba el ambiente, señores, bienvenidos Y el hombre prometido decirle adiós Y el hombre prometido decirle adiós Y el hombre prometido decirle adiós Y tantas veces yo sé que al ver que un niño me puede Cerré mi puerta a tu querer cuando morirá por volver A veces tú, a veces yo, tenimos si tenés razón Si más por qué, si más error, llevo el orgullo de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor Y si ya desees tu mujer, en este daño si quieres Y con mis besos te hace que, al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo sé que, que nuestro amor no existe ayer Y yo en mis brazos te enseñe, que a nadie más puedo querer A veces tú, a veces yo, venimos sin tanta razón Sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor A veces tú, a veces yo, venimos sin tanta razón Sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos Sabes que sí, a veces tú, lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor Venga los aplausos, los aplausos A María Elena yo vine a ver, a proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Y ella me dijo que el serén, ya te soñaba mi corazón Si por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba enarte mi amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda Morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Llena vibra su linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba enarte mi amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón Porque con ella es mi morenita, no te llechosa siempre la le María, María, María Elena, María María linda Morena María, María, María Elena, María María linda Morena María, María María, María Elena, María María linda Morena Me hace triste y me dejaste Sin el calor de tu amor Me hace caos con los tristes Me ha pargado ese ilusión Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo quedará recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, caja, fuiste No te pude detener Nuestro cielo y la luna No te pude convencer Ya te fuiste, caja, te fuiste No te pude detener A que te estaré esperando Por si tú quieres volver Ya te fuiste, caja, fuiste Y en los momentos más felices contigo, mi amor Pero aquí vuelvo para ti Este cariño es sincero Ya te fuiste, caja, fuiste Ya te fuiste, caja, fuiste Ya te fuiste, caja, fuiste No te fuiste, caja, fuiste No te fuiste, caja, fuiste Y luego vendrá nuestro último set con todos ustedes Queridos amigos, no vamos a descansar Tenemos saludos para los amigos Que están presentes por acá La familia Inseponcio Saludos a Don Héctor Saludos a Don Héctor Y eso Con Consio Cuéntanos de Besivica Tener esta mujer líquida Chica La cosa más delveoza Y la tengo que acarilar La voy a tocar a una cuja Y sé que la voy aían cantar Y sé que la cara es sorpidosa Si no quiero que no hay negar La voy a tocar a una cuja Y sé que la voy a encantar Saludos a mi amigo Wilmer Torres Y a mi amigo Víctor Mejilla Amigo de Chequemellá, vaya Víctor, saluditos Saludos a Auri Y a mi amigo Juanito, que buenísima onda La cola es un poco nerviosa, y yo la tengo que calmar Le voy a tocar a una cumbia, y sé que la voy a encantar Es que la cola es venenosa, y no quiero hacerla tocar Le voy a tocar a una cumbia, y sé que la voy a encantar Saludos para Gloria, Elizabeth, Perico, al esposo, y a toda su familia Saludos a mi amigo Juanito, a la comida Solvay La cola es un poco nerviosa, y yo la tengo que calmar Le voy a tocar a una cumbia, y sé que la voy a encantar Es que la cola es venenosa, y no quiero hacerla ir a una cumbia, y sé que la voy a encantar Un momento de la cinturita Gracias amigo Marvin por el campecita, muchas gracias Amigo Marvin Saludos a la familia Sarate Abak Hasta también de Abraham Con placer con 20 años de presión Que viva las almas negras Saludos ahí a los diablos de Mucucenango Para el siguiente año saremos de vuelta una vez más por acá 100% confirmado 20... Eso... Hasta 2026 Muy bien Estaremos de vuelta entonces para el año 2026 Acá con todos ustedes amigos de acá de Chutayac como Pocenango Porque para que 25 Allá en Europa Allá estaremos con nuestra gira Y nos vamos completando con esto que dice Báilalo, báilalo 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 Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Mueve la camina pa' bailar Mueve la cintura, mueve la cadera Puebla esta pera andando a bailar Y báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Eh, 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 eh Oh, venga ¿En dónde está ella? Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Dice Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Mueve la cintura, mueve la cadera Puebla esta pera andando a bailar Mueve la cintura, mueve la cadera Puebla esta pera andando a bailar Y báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Dice Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo. Amigos de Zona Yacht, seguimos bailando, pero con función. La banana. Saludos, amigos, banana. Saludos, banana, gancho, pollo. Para qué me haces llorar, que no ves que como te quiero. Y para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo. Y yo nunca, nunca había llorado. Ay, menos de dolor. Y no quiero que nunca había tomado. Por qué me haces llorar y te burlas de mí. Quizás me estuvo muy bien y yo no sé sufrir. Yo me voy a inborrachar a los aves de mí. Que sepan todos que hoy tomen y que hoy me podan ser conectivo. Si yo nunca, nunca, nunca había tomado. Por qué me haces llorar y que hoy tomen y que hoy me emborraché. Y que hoy me emborraché. Por de ti. Por de ti. Por de ti. Ya quiero saber de dónde está la gente de ambiente esa noche Vamos levantando la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, vamos a complacer por acá Con temas especiales que nos han solicitado Y esto llega para ustedes señores, venga y dice Brinca, 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 brinca Brinca, brinca Aquí me tienes bien lavado, te vienes de aquí la pa' olvidar Cintando por tu amor Aquí me tienes bien lavado, te vienes de aquí la pa' olvidar Y sacudiré hacia el dolor ¿Dónde estás, papita? ¿Dónde te has metido? Dame un punto en mi corazón Deja amarte el corazón Ven y sácame de este bar Estoy enamorado, estoy herido Estoy ahogado del amor Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado del amor Brinca Brinca, Brinca Brinca, Brinca, Brinca Brinca Mi amor nunca acaba, se va a fallar Nunca acaba Entonces estás herida Entonces te has perdido Dame un poco este corazón Deja aparte el corazón Ven y sacame de este bar Te he clamado, estoy herido Estoy ahogado, el amor Desesperado, llega el olvido, amor Estoy ahogado, el amor Estoy desesperado, voy en el olvido Estoy ahogado, el amor Déjate querer amor Yo quiero ser tu todo Y tu corazón Quiero rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mal Yo quiero ser tu alma No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Y es porque te escucho Es mi música la que me gusta Oír Arre Dica todo lo que ven en mí Y me está chisle que no son cierto Con qué hablo, con qué salgo, con qué ando Que te importe si es mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Es mi vida nacional Me vale lo que piense que hables de mí Es mi vida y yo soy azul Me vale lo que piensan hables de mí Es mi vida y yo soy azul Que me vale, vale, vale Y me vale todo Que me vale, vale, vale Y me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Voy de Chani Motos Que me vale, vale, vale Y me vale todo, 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 todo Rica, 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 rica Arriba, 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 la mano, arriba Sabes cómo te deseo Sabes cómo te soñaron Si yo supiera que me muero Por tu amor, por tu amor Y por tus labios Si yo supiera que soy sincero Que soy derecho y no te pago Si yo supiera lo que te quiero Por tu amor, por tu amor Y por tu amor, por tu amor ¿Dónde vas? Oye mi amor, no me digas que no Y vamos a saltar con las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos a saltar con los cuerpos Conmigo tú me alucinarías Conmigo tú ya se olvide el mundo Conmigo yo me pertenía Conmigo yo quiero todo y no es media Pero tú ya quieres otro Oye mi amor, no me digas que no Y vamos a saltar con las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos a saltar con los cuerpos Y vamos a saltar con los cuerpos Oye mi amor, no me digas que no Hasta acá hemos llegado con nuestra presentación Gracias a nuestros amigos de la Junta Directiva Por invitarnos Ya nos pasamos muy bien en compañía de todos ustedes Durante la tarde En parte de la noche, gracias Bendice María Marquesa, Unión Semerana Para el año 2026 Estaremos de vuelta Una vez más por acá 100% confirmado Para el año 2026 Acá estará Unión Semerana de vuelta Con los amigos de la Junta Directiva De la Sociedad 31 de Enero Los amigos de Chacalté Saludos muchachos Amigos de Chacalté Un abrazo Muy bien Nos estaremos saludando entonces Próximamente con todos ustedes Los amigos de acá de Pomocenango Y todas las personas Que nos visitaron de diferentes lugares Hoy en Tunayaco, Pomocenango Gracias Buen retorno Para ustedes a Casina Que Dios los bendiga Hoy, mañana, diciembre Con permiso Hasta la próxima Amigos de acá de Pomocenango Saludos a mi amigo Diego Yus Para mi amigo Julio Hernández Hasta ahí en Estados Unidos Saludos a mis amigos Saludos a mi amigo César Arqueta A su seguida amada esposa Gracias por acompañarnos Con compadre Manuel Nos vamos a despedir Ok, 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 ok Arqueta Un abrazo por ahí A su esposa también Con los últimos saludos para César Ischcoy De Checate Saludos a los saludos a los seguidos Gracias señores De la Junta Directiva Que Dios me lo bendiga Grandes amigazos Muy bien Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video